¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Fíjense que me han estado pidiendo bastante cómo hago yo las muñequitas de lana. Fíjense que ahorita estoy realizando las navideñas, ¿sí? Voy a... bueno, hice tres con este concepto como de duendes. Entonces, miren, con diferente color de pelo, que es lo que va a variar. Y voy a hacer tres, así, pero solo tengo hecha una. Ahorita voy a hacer las otras dos. Quiero aclarar antes de que surja cualquier comentario. Yo sé que no se da, ¿vea? Pero es bueno aclararlo. Esta idea no es mía, ¿sí? Esta idea, pues, yo la tomé con la única diferencia de que yo acá le estoy agregando cosas diferentes. Le pongo un poco de mi estilo, de mis ideas. Entonces, esto es como la comida, ¿verdad? Que estábamos haciendo el reto la vez pasada del mole a nuestro estilo, ¿verdad? Cada quien hace el mole de diferente forma. Entonces, esta muñequita, pues, yo la vi, aprendí a hacerla también, pero yo le doy mi toque personal, ¿verdad? Yo la... incluso no la vi navideña. La vi de otra forma. Y ya todo esto que usted ve, pues, yo soy la que se lo ha hecho. Entonces, es bueno que cada quien, pues, si usted aprende a hacerlo, pues, también le dé su toque, ¿verdad? Su toque personal de que usted la hizo. Entonces, para esto, yo voy a usar lana blanca y lana de este color, que es como un color tierra, tal vez. Sí, como un color tierra para el pelito. Voy a usar dos cartones. Uno de 15 centímetros, que es con el que voy a hacer el vestido. Y uno de 10 centímetros, que es para el pelo. Vamos a usar también fieltro, color piel. Y si no, pues, un color hueso, ¿verdad? Un blanquito. Usted tiene que tener hecho también un círculo de cartón. Más o menos calculando la carita. Aquí no le puedo dar un tamaño, ¿verdad? Pero más o menos usted calculando un circulito de la carita, ¿verdad? Y ya se hace en el fieltro el dibujo, el círculo. De ahí dibuja usted la carita y empieza a coserlo a mano. Yo acá yo ya lo tengo hecho, miren. Ya lo avancé, porque como tenía que hacer varias, entonces esto es lo que tal vez lleva un poco de tiempo, porque usted dibuja los ojos, la boca, y luego lo cose a mano con hilo negro. Luego se pegan las dos partes, porque se hacen dos círculos. Se deja un espacio, usted lo rellena con algodón y lo cierra, ¿verdad? Y ya después esto ya solo se pega al cuerpecito. También utilizo para la decoración, y eso ya va a quedar a su criterio, ¿verdad? Como a usted le gusta decorar. En mi caso, para esta muñequita yo utilicé este sacavocado, miren, como de una hoja, que es el que le da esta forma, miren, de la hoja verde. Y para eso uso esto, con este foamy de brillantina. Y también lo usé con foamy de brillantina dorado, que también podemos usar plateado. Y como esta muñequita blanquita es como más elegante, a ella le pongo una decoración así, miren, un adorno así más elegante. Que esto pues también, como les digo, ya queda a criterio suyo. Silicón caliente, vamos a usar mucho silicón caliente, ¿verdad? Vamos a usar también lana de color, un color más como color hueso también. Ahí la van a ver ustedes, y les hablo ahorita porque en el resto del proceso solo me van a ir viendo y voy a dar las indicaciones. Espero que les guste este video, nos vemos al final. Bueno, aquí vamos a empezar a enrollar la lana en el cartón. Según el grosor de nuestra lana, así vamos a dar las vueltas para que quede pues bastante grueso o delgado, ¿verdad? Si la lana es gruesa, debemos de evitar hacerle muchas vueltas. Ya al sacarlo, como pueden ver, jalamos un hilito de la lana y cortamos dos pedazos para hacer el amarre. Al hacer el amarre en el centro nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Ese hilito que dejamos afuera va a servir para hacer este amarre y hacer un nudo y apretar la lana para que quede esta división, ¿verdad? Ahí ya se empieza a ver la forma del vestido. Luego cortamos los dobleces de abajo para que la lana quede suelta y ya va quedando así. Conforme la vamos a ir usando, la vamos nivelando los hilos, lo vamos jalando. El hilo con lo que amarramos es doble porque hay que trenzarlo. Hacemos una trenza de tres, aunque son cuatro hilos, y hacemos una trenza de tres, ahí está. Y para esto va a servir, para pegar la carita de la muñeca. Al finalizar la trenza, sí tenemos que pegar con silicón caliente la lana para que quede sellada. Y el resto, pues lo cortamos. Ahorita le echamos silicón caliente y ponemos la carita de la muñeca para que quede así. Ahorita vamos a proceder a dar la vuelta a la lana del pelo en el cartón más pequeño. También eso va a depender de qué tan grueso queramos el cabello. No puede ser muy pesado para que la cabecita no se caiga, ¿verdad? O le pese mucho la lana. Entonces, la cantidad de vueltas no les puedo dar porque si es una lana delgada, pues hay que darle varias. Y si es una lana gruesa, hay que darle pocas. El hilo tiene que ser de preferencia del color de la lana. Miren ahí, estoy haciendo unos amarres a la lana para hacer la forma del pelo. Con el hilo meto la aguja en medio de los dos hilos y voy cosiendo. Como haciendo la línea central de la cabeza, ¿verdad? Y con eso pues pegamos la lana para que no se suelte toda y se alborote. Al ya terminar, hacemos los nudos. Yo hago de dos a tres nudos para que quede muy, muy seguro. Miren, ahí ya está. Le vuelvo a hacer otro nudo por aquello de las moscas. Y miren, así va a ir quedando. Ahorita hay que hacer el fleco. El fleco se hace de unos pedacitos pequeños. Y lo vamos pegando en la frente. Aquí sí se quema a veces uno un poco porque hay que a veces usar bastante los dedos. O así como acá que estoy usando mi tijera. Pero sí hay momentos en los que sí hay que tocar el silicón caliente. Bueno, ahí estoy pegando la parte de atrás para que quede seguro. Y como siempre hay que hacerle su corte para que quede pareja la muñeca de su flequito. Miren. Y pues ahí ya va agarrando forma. Ahora vamos a proceder a hacer los pies. Los pies se hacen de un pedazo de lana. De un color más como color hueso. Y se cortan tres pedacitos. Ahí lo vamos a hacer con un tamaño de 12 centímetros. De largo. Y trenzamos. Trenzamos. Y lo vamos poniendo ahí. Al terminar la trenza hacemos otro nudo. Pero ya quedan sueltas las tres pitas. ¿Verdad? Y vamos a hacer de igual manera la otra. Y con eso dividimos la faldita en dos con algo que usted tenga ahí finito. Hace la división de la faldita y va pegando ahí los piecitos. Adentro. Y yo usé una aguja capotera para meter hasta el fondo. Miren ahí se ven largos los hilos. Los vamos a cortar. Y ya se ven bonitos los pies. Miren ahí ya se ven bonitas las piernitas. Acá se ve como que fuera blanco pero no es blanco. Es color hueso. Ahora vamos a hacer los brazos. Los brazos se hacen de tres hilos también de lana. De 19 centímetros de largo. Acá son más largos porque vamos a cruzar la lana en el cuerpo de la muñeca. Miren ahí están medidos los 19. Si no se alcanza a ver tanto pero si son 19 centímetros de largo. Y ahí hago los dos dobleces. Ahí va uno, dos y tres. Si, ahí están. Entonces lo cortamos. Vamos a hacer el corte. Y van a quedar sueltos los tres hilos. Para después enhebrar y cruzarlos en el cuerpecito de la muñeca. Con una aguja gruesa, de las más grandes. Es una aguja diferente a las delgaditas. Ahí ya está enhebrado. Si. Y sin nudo, ¿verdad? Solo así. Entonces lo vamos a meter en la parte de arriba calculando que quede bien en el centro. Ni muy abajo ni muy arriba. Y lo vamos metiendo hasta que cruce. Sacamos la aguja y ya lo ponemos parejo. Que queden los dos bracitos iguales de largo. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos hilos de lana. Para que sean tres. Ya están ahí. Ya los enhebré y los traspasé. Ahora voy a proceder a hacer otra vez una trencita de tres para los brazos. Y de igual manera en el otro brazo. Ya están los dos bracitos. Y quedan largos, pero hay que hacer ahorita el corte. Ahí quedaron los cortes. Y ya se ve parejo. Y ya se ve la forma de la muñeca. Ahorita vamos a pegar el pelo que nos queda en la parte de atrás. Y para que no quede suelto con una aguja y hilo podemos hacerle las colitas. Ahí ya quedó. Y ya después yo hago las colitas de los dos lados. Miren que precioso le quedó el pelo a la muñeca. Bueno amigos, aquí está. Ya terminada la muñequita. Ya no les mostré el proceso de decoración. Porque ahí ya va a depender de cada quien. Yo conseguí acá unas cerecitas en una tienda que hay aquí en Guatemala. También compré este sacavocado que les enseñé. Y de eso hago las hojas. Y en el pelito. Entonces, así es como queda. Aquí ya tenemos entonces dos. Miren, una de pelito café y una de pelito como color ladrillo. Entonces, así quedó la muñequita. Espero que les haya gustado. Que lo hagan. Para que den un bonito regalo. Y que sea un bonito detallo para su arbolito. Que Dios les bendiga. Hasta otro próximo video. Adiós. Música Música